Ya sabrán. Bueno, esto es Ipacuale, Copa Nissan Sudamericana. Jublense, es por Ancash. Hola, hola. Hola, hola. Jublense es lo más grande, es lo más grande para robar. Es lo más grande, es Chile. Alemán, 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 alemán. ¿Qué quiere? Cerveza y lata. ¿Qué quiere? Cerveza y lata. ¡Ay, Miquel! ¡Qué bonito! ¡Y voy a estar contigo, yo estaré contigo, hasta el amanecer! ¡Vamos, Mierda! ¡Hasta el amanecer! Saltando, saltando al establós. No me casaré, alquesta que estaré. ¡Hasta el amanecer! ¡Vamos! ¡Hasta el amanecer! ¡Saltando, saltando en esta flor! ¡No me cansaré, si me calentaré! ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer!